Hola mis amigos, Luis de este lado. En este vídeo vamos a destapar y ensamblar el microscopio digital de la marca Andostat, modelo AD246SM. Viene con un manual en inglés y una guía rápida de instalación, además de la lista de componentes. Ya dentro de la caja podemos ver el microscopio, viene bien empacado. Esta versión tiene un monitor de 7 pulgadas, también está disponible en 10 pulgadas. El paquete incluye una memoria micro SD de 32 gigas para grabar fotos y videos en Ultra HD. Un control remoto muy útil para tomar fotos o videos sin tocar el microscopio, ya que se nos pueden arruinar las imágenes. Debemos de proveer dos baterías triple A. Veamos las lentes. La lente L nos proporciona un amplio espacio para poder trabajar y la usaremos para reparaciones en el taller de electrónica, por ejemplo. La lente A tiene mayor aumento pero un espacio más reducido de trabajo. La podemos usar para observar flores, impresionar tarjetas, etc. La lente D es la de mayor aumento y es la que usaremos para observar objetivos biológicos. En el microscopio tenemos ya instalada la lente A para tres lentes en total. Por este lado tenemos en el microscopio el puerto de salida de video HDMI, el puerto USB y la entrada de memoria micro SD además de una luz LED que indica que tiene energía. El cable USB para conectar a la computadora y usar el microscopio como una webcam. El cable HDMI para conectar a un televisor o monitor con entrada HDMI. Los cables para energizar el microscopio y las luces LED. Un pequeño control para subir o bajar el brillo de los LED o apagarlos. Las luces LED que se usan normalmente para objetivos biológicos y ahí podemos conectarle el cable de energía para que enciendan. Aquí tenemos unas cinco muestras para practicar entre otros accesorios. Además un envase para depositar organismos más grandes y colocarlos en el microscopio de forma segura. Dos tornillos de repuestos. Iniciamos ensamblando sobre la base principal la guía que soportará toda la parte mecánica. Las lentes y pantalla del microscopio. Colocamos las luces LED en una forma que no moleste. Colocamos el soporte y guía del microscopio. Ajustamos a nuestro gusto los diferentes tipos de movimientos para colocar a la altura deseada. Los tornillos que sujetan el microscopio y la pantalla ya deben ser removidos para que pueda entrar la lente. También la lente A que viene montada tiene que ser removida mediante los dos tornillos para que puedan entrar en la base. No toques la lente y colócala en un área limpia. Luego procede a colocar la lente de nuevo con las letras A, L o D hacia el frente. Coloca los tornillos apretando suavemente. Coloca el cable de la energía a los LED y al microscopio. Luego usamos una fuente de 5 voltios para darle energía al sistema. Yo estoy usando un cargador de celular. Debe de ser de 2 amperes o más. Colocamos el cargador a la línea de corriente y ya automáticamente nos da la bienvenida. Retiramos el plástico protector de la pantalla. Tiene dos capas y puedes retirar una y dejar la otra de protección. Si es muy grande, procede a cortar con una tijera. Suscríbete para que no te pierdas la segunda parte de este video. Será divertido. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!